La idea, después el intendente y la doctora van a continuar expresando, pero la idea es contarle primero que hemos matado un montón de mosquitos. No lo pudimos contar porque era un poco complicado, pero toneladas de mosquitos se han matado, toneladas de basura se han sacado, se ha limpiado muchísimo y estamos a la mitad de camino, no queremos perder el impulso que llevamos adelante, por eso es que queremos que ustedes, que son los principales, porque la idea puede haber sido nuestra, pero ustedes fueron realmente los que entendieron el problema, subieron transmitirlo y supieron sensibilizar a la gente. Por eso les pedimos que sigan con esta misma fuerza hasta terminar la campaña, que ya les van a explicar con más detalles, para después ver cómo vamos a encarar a nivel nacional y a nivel anual más que nacional todo esto. Así que, con la muy bienvenida. A todo mi equipo de la gestión integrada, que nosotros llamamos Ejidengue, y realmente, en primer lugar, felicitamos y agradecemos la iniciativa de la UIP, esperemos que estas iniciativas se prendan a nivel nacional, de hecho que tuvo un gran impacto positivo porque no solamente el municipio de Asunción estuvo trabajando en forma activa, sino que también desde el Ministerio de Salud hemos tenido el reporte que varios municipios de diferentes puntos del país se han sumado a esta gran causa, siendo sus mingas en sus distintos barrios y municipios. Nosotros, desde el punto de vista de salud pública, quiero recordarle que es, por lo menos lo que es el CENEPA, vigilancia y promoción, siempre han trabajado los 365 días del año, hemos trabajado con diferentes tipos de campañas, como recordarán, la campaña de Molleré, la campaña de Acción contra el Mosquito, que tenemos siempre el apoyo técnico y financiero de la OPS-OMS. Y bien, en lo que va del año, desde enero al 26 de marzo, nosotros hemos tenido en Asunción, hemos visitado 55 barrios trabajados, más de 35.156 predios, y el 84% de los predios con criaderos. O sea, esto nos habla realmente de que nuestro principal enemigo es el Aedes aegypti y nuestra mejor estrategia es eliminar los criaderos. Nosotros vamos haciendo la medición en cada barrio, son tres los que estuvimos hasta ahora. Iniciamos en Burucuyá, la zona de Trinidad y Madan Lynch, el primer fin de semana. El segundo fin de semana estuvimos, como ustedes saben, en la zona de barrio Jara, el 17 de marzo, y el tercer fin de semana estuvimos en la zona de Sajonia. Por dar ejemplos grosos, así de cantidad de basura recogida, viviendas visitadas y compañía, tenemos en el caso de Burucuyá y Trinidad, 1.534 viviendas visitadas, la participación de más de 900 funcionarios municipales, también funcionarios del Ministerio de Salud que nos acompañaron. En el caso de ese barrio, 63.000 kilos de basura recogidas, con colaboración también de los vecinos, hay que decir, lo que prepararon para la jornada, aquellas basuras no tradicionales, porque en estas mingas lo que queremos es llevar los cacharros, los trastos viejos, los electrodomésticos abandonados, no es la basura normal que la gente pone cada semana frente a su casa. En el caso de Barrio Jara subimos a 373.890 kilos de basura, y en el caso de Sajonia, 249.000 kilos de basura.